La Vuelta a Colombia-Pilsen sigue siendo dominada por extranjeros. Hoy ganó la penúltima TEPA un neozelandés. Y Venezuela prepara mañana la celebración de su primer título, además del tercer lugar en la general, los premios de la montaña y las metas volantes. Mejor dicho, nos barrieron. Acostumbrado a las grandes cabalgatas a pedalear durante muchos kilómetros solo y a convertirse en un héroe el neozelandés, Glenn Chagüey fue el protagonista de la etapa 13. Trabajo para esto, que a veces sí se da, que a veces no se da, pero que hoy funcionó el ataque y pues se dio la victoria para el equipo. De los 142 kilómetros que tenía la fracción entre Tunja y Bogotá, 92 los recorrió en solitario y por primera vez un pedalista de ese país ganó en Colombia. Normalmente le toca siempre solamente en los ataques y que al final lo cogen, pero que hoy gracias a Dios se le dio la victoria. Fue la segunda victoria consecutiva del equipo norteamericano Rod Reixing, que comenzó mal y está terminando muy bien la vuelta, porque hoy hizo el 1-2 con Francisco Mancebo. Es especialista en escapadas, ¿no? Es un meta fuerte, fuerte. Y bueno, solo ha visto que rueda más rápido que todo el lote. La clasificación general no sufrió ninguna modificación y el líder el venezolano José Rujano mantuvo la diferencia de 5 minutos y 3 segundos sobre el segundo Freddy Montaña. Tengo un 95% ya de esta vuelta, falta un día mañana que es muy corto y una prueba que me favorece mucho. Mañana Rujano, quien ya se tituló campeón de la montaña, espera convertirse en el primer venezolano en ganar la prueba más importante de Colombia.